Vicente Hola Hola, ¿estás aburrido? Un poco ¿Sí? ¿Te apetece que juguemos algún juego? Me encantaría, la verdad ¿Sí? ¿Jugamos aquí en Esquiel? Uy, por supuesto que sí Toma Pues para ti el azul y para mí el rojo ¿Sabes jugar aquí en Esquiel? Sí, he jugado muchas veces Patricia Perfecto, pues coge una tarjeta Esta para mí Y una para mí A mí me ha tocado esta A mí me ha tocado esta Venga, ¿quién empieza? Venga, empiezan las mujeres ¿Las mujeres empiezan? Pues vale ¿Tu personaje lleva gafas? Sí, mi personaje lleva gafas Toma ya Te toca Te toca ¿Tu personaje ¿Tu personaje es rubio? No, no es rubio ¿Y tu personaje tiene bigote? No No, mi personaje no tiene bigote No, mi personaje no tiene bigote Me toca Muy bien ¿Tu personaje lleva gafas? No, mi personaje no lleva gafas No, mi personaje no lleva gafas ¿Tu personaje tiene gorro? No, mi personaje no tiene gorro Vaya Vaya Eh... ¿Tu personaje... Es moreno? ¿Moreno de pelo o moreno de piel? Moreno de piel ¿Moreno de piel? Bien ¿Y tu personaje, Vicente? ¿Es hombre o mujer? Mi personaje es una mujer Ajá... Vale ¿Tu personaje... ¿Es un hombre? No No es un hombre Es una mujer Ajá... Casi, casi... ¿Tu personaje... ¿Tiene el pelo... blanco? Sí... Tiene el pelo... blanco No caches... No... 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 No tiene los ojos azules... No... Muy bien... Pues la pregunta del millón... Vicente... ¿Es tu personaje... Emily? Sí... ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡He perdido! ¡Y yo he ganado! ¡Enhorabuena, Patricia! ¡Gracias, Vicente! No te preocupes... No te preocupes... La próxima vez... Lo harás mucho mejor... Vale... Seguro que sí... ¡Enhorabuena, Patricia! ¡Dame un abrazo! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!